¿Qué es el fan número uno? Fan número uno porque lo admiro mucho en lo personal, en lo profesional. Sí, la verdad que lo admiro muchísimo. El mejor de la historia. Para mí es algo que no tiene comparación. Por querer superarse día a día, mantener este nivel que tiene él por tantos años es algo admirable. Me gusta muchísimo verlo. Cada cosa que hace sorprende. Y es muy lindo verlo jugar, es muy lindo tenerlo. Lo defiendo, lo defiendo morir. Es la base de la selección. Él es el tipo que tiene que estar siempre. Es la cabeza del grupo. Sabemos que Argentina es así, el fútbol es así. Son cosas que pasan siempre. Pero no, yo creo que es un jugador fundamental para la Argentina. Que sea un ejemplo para nosotros porque realmente es un ejemplo para mí. Hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo y hay que apoyarlo y hacerlo jugar. Hay que armar un equipo para jugar para él. Copiarla es muy difícil. Es difícil, es difícil. Es único. Tiene condiciones que no las tiene nadie en el planeta. Te preguntás por dentro cómo las hace o de dónde saca esa jugada que por ahí uno no la espera. Me gusta mucho cuando agarra de derecha y se va hacia adentro y busca siempre el arco. Admiro mucho también la ambición por el gol que tiene. Tiene muchísimas cosas para ver y aprender. Esas son cosas que siempre miro de él y que me gusta aprender. Esas son cosas que no hay que hacer. Ah, sí, obviamente. Desde que apareció Leo y supimos que era el mejor del mundo, el mejor del planeta, todo el mundo quiere jugar con él. Creo que el sueño de cada uno es, obviamente, jugar en altos niveles, como lo juega él. Y ojalá, ojalá algún día se dé o jugar en contra sería algo muy lindo. Un orgullo muy grande, un sueño cumplido para cualquiera. Más para mí, que yo soy fanático de él. Y vestir la selección más todavía. Porque compartir una cancha con Leo y más en la selección es algo que es muy soñado. Y, bueno, yo trabajo día a día para poder seguir mejorando. Y si algún día me toca la posibilidad, seguramente será el día más feliz de mi vida. Viene Rigoni directo al arco. ¡Gol! La verdad que fue un momento muy lindo. Marcar en un clásico cómo se había dado el partido, el recibimiento que tuvimos. Desde el momento que apoyamos la pelota en el piso con Martín Benítez, le dije, déjame que le pegue golpear al arquero porque tengo confianza. Siento que va a entrar ahí. Por suerte entró. Y, bueno, después se dio el triunfo, que era lo que queríamos. Y la verdad que hoy estamos muy felices. Independiente está ganando el clásico. Atención, que va Independiente. Quiere liquidarlo. Fue un hermoso gol. Me gustó más que nada también porque jugábamos contra el Racing, el clásico. Espero que se vuelva a repetir. No hay palabras, no hay palabras. La verdad que me da mucha alegría cómo juega y lo admiro mucho. Sos un crack, te admiro muchísimo. Espero que le des muchas alegrías a la gente, como lo hiciste hasta ahora. Y, bueno, nosotros te disfrutamos muchísimo y espero poder jugar con vos algún día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!